Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Paloma con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos las pilas. Y sí, Fernando, ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. El compromiso de este día es entre Boca Juniors frente a Patronato. Mario Kempe, ¿salgún comentario sobre el cuadro local? Sí, qué decepción, Fernando, para este equipo que a estas alturas del campeonato pensaban estar un poco más arriba y se encuentran pero muy, muy abajo en la tabla de clasificaciones. Boca Juniors sabiendo que de repetir la actuación en la última fecha, los puntos se quedan en su cancha como en ese partido cuando enfrentó a Belgrano. Buen triunfo de un equipo que lo ha trabajado muy bien y en el día de hoy también quiere sumar de atrás. ¿Pocas veces lo llaman por su nombre este estadio, Marito? No, normalmente se lo conoce con su sobrenombre, digamos. No es el estadio Boca, sino la Bombonera. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Qué palabras usaría Mario para describirle el clásico del fútbol argentino a un hincha del fútbol que nunca lo ha visto? Bueno, realmente, digamos, lo que es el fútbol, podemos decir que no hay tanta diferencia con los clásicos. Lo que pasa es que el folclore lindo de estos clásicos es la tribuna. Y los cánticos, ver la tercera división porque se juega la tercera división antes que la primera en la Argentina, ves dos partidos, ya el ambiente está caldeado, calentito, ya la hinchada tiene en la garganta más que preparada para cuando venga el gran partido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota se va y hay... ¡Córner! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. La pelota de cabeza afuera. El arquero y la defensa dice, ojalá que de cabeza... ¡Y le pega con un tubo! Viene un tiro de esquina. ¡Córner! 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 Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. ¡Un peluche le tiraron! ¡Un peluche! Pérez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Ahí está la pelota de cualquiera! Uribarri. Pérez. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Nuevamente el arquero! ¡Estado excepcional! Frank Fabra. Pérez. Entra en zona de peligro. Ha perdido la pelota. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. ¡Qué jugador más inteligente! Fíjate cómo coloca el cuerpo y dónde le pega la pelota. Abajo y a la izquierda. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Se acerca zona de ataque. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Darío Benedito. Pérez. Recibe compañía. Recupera muy bien en su propia área. Atento a que lo están ahogando con la presión. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Porque muchos lo pedían. Ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Qué lindo que agarrarla así. De primera abajo y la metió allá. A la izquierda del arqueo. Puño hacia afuera. Va el disparo. Se armó para meter un verdadero zapatazo. Y le salió un disparo con la chancleta. Mirá, Fernando, la bronca del técnico porque ese gol hubiera dado mucha tranquilidad. Aquí puede haber una oportunidad. Pérez. Ahí se va. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gran atajada, pero sigue con vida. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. Que empecide. Este rocín empieza y cómo terminará la película. Ha sido una espectacular construcción de juego. Aprovechando muy bien el rebote. Han encontrado un espacio en la defensa y llegaron en el momento justo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se acerca y crea peligro. Fácil recuperación del balón. Ahí toca bien el balón. El balón está suelto. Darío Benedetto. Ahí va avanzando con la pelota. Y ahí abre el pelotazo al frente. Alta la presión del rival. Lo está solo. Tiene compañía. Pérez. Desde aquí el centro. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Aplica la ley de la ventaja. Se le han robado fácil. Pérez. Transporta a la pelota. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. GOOOOOOOL. ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. El partido por ahora, 2 a 1. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. 2 a 1 después de 45 minutos. Vamos con el segundo tiempo. ¡Epa! Este es buena. Frank Fabra. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. Corta bien esa pelota. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Así lo creo. Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota. Hay que decidir en segundo. Y esta vez decidió muy bien. Darío Benedetto. Lleva la pelota a zona de peligro. No logran pasar bien la pelota. ¡Darío Benedetto! Le pegue pantoso. Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. ¡Ay! El árbitro dice falta. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Interceptando el pase. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Darío Benedetto. ¡Franc Fabra! ¡Franc Fabra! Se acerca zona de ataque. Impresionante la defensa. ¡Franc Fabra! 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 González. ¡Franc Fabra! ¡Franc Fabra! Se acerca y crea peligro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Paolo Golf Pérez Frank Fabra Impresión de peligro Supera su marcador Frank Fabra Leonardo Jara Brillante cambio de juego Esa pelota no es más de ellos Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique la fisionomía del equipo Para esta segunda parte Se viene el tiro Mira Que bien le va a atacar la de cabeza Se va cerca del palo Que bien que le pegue a este jugador de cabeza Pero se le fue desviada Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Transporta la pelota Zona de ataque González Nuevamente el arquero Estado excepcional A este córner Le pueden sacar provecho Tiro de esquina Androde Van a apurar rápido el arquero Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconoce que le queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todos para adelante Ahí llega el apoyo del atacante El centro ras Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Leonardo Jara Paolo Gol Les están pegando un paseo sobre el final Ojo que no les puede Ese es el pitazo final Qué lindo es que es el fútbol Mario Un gran partido Un partido muy parejo Y el que lucía más fuerte Era el adversario Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno hay que decir que Hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la vida